Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Y ya lo anunciamos justamente antes de la pausa que con nuestras recomendaciones literarias estaríamos al regreso. Por supuesto, ya vamos a dar la bienvenida a nuestro colega y amigo, el crítico y escritor alteño Daniel Averanga. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido una vez más. Bueno, con una especie de resaca intelectual porque me visité la Feria del Libro de Cochabamba en su primera semana y estaba un poquito penoso el evento porque no había mucha gente, pero bueno, estaba bien igual al final. Sobre si se lee o no se lee, en eso vamos a estar hablando, pero en otro segmento porque ahora vamos con las recomendaciones literarias. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy día tenemos una combinación explosiva. La primera es una novela que fue una de las primeras que yo leí de autores nacionales. La tengo en dos ediciones, pero obviamente vamos a mostrar la que actualmente está a la venta en la mayoría de las partes del país. Se puede encontrar en Correos, en Cochabamba, se puede encontrar en el Mercado Lanza, en La Paz, se puede encontrar en el Pasaje Marina Núñez del Prado y no es superior a 20 bolivianos o 25 bolivianos máximo. Y su primera edición que está acá, que es el Valle del Cuarto Menguante, que fue premio de novela Eric Gutentuck. Uno de los primeros premios de novela que se obtuvieron fueron a través de esta novela. Esta novela marca más o menos el camino de lo que iba a ser la narrativa boliviana post o después de la era del grotesco social. Que el grotesco social es una especie de tendencia que trata de mostrar la sociedad desde el alcoholismo, las chupas. Es decir, estamos hablando de la generación de Jaime Sainz. Entonces, lo que hace Hugo Boero Rojo es plantearnos la amistad entre el hijo de un pongo y el hijo de un hacendado, que con el tiempo se van contactando y que tienen una evolución, una especie de epílogo bastante macabro, que está en toda la novela, con esto de los conflictos post de la revolución de 1952. El protagonista que es Pedro Choque, Pedro Choque está agonizando, desde el principio de la novela te dicen eso. Está agonizando. Pero no nos cuentas la novela. No, 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 ni siquiera es el primer capítulo, es el primer párrafo. Pedro Choque está agonizando, ¿por qué? Porque ha estado en los conflictos de Mulo Falda en Cochabamba y parece que tiene tétanos y quien lo atiende es el hijo del hacendado que era su amigo cuando eran niños. Entonces, esta amistad, hay retrospectivas de la amistad y también cómo ha sucedido y cómo se ha accionado la clase media ante la revolución del 52 y las posteriores rebeliones y batallas que hubieron todavía en el país, a pesar de que el 52 fue la revolución nacional, pero hasta el 54 estuvieron sucediendo muchas batallas, muchos conflictos armados, más que todo en Cochabamba y Potosí. Y esta novela es desgazadora, tiene elementos de horror en cierto momento, pero también es hermosa en su concepción de la cosmovisión andino-amazónica y quechua. A mí me encantó, tiene una novela más él que es La telaraña que habla acerca del exilio, que los militares lo que hacen, si no gobiernan de facto, lanzan al exilio cuando hacen golpes de Estado. Entonces, esta novela la pueden conseguir, prácticamente está en muchas de las bibliotecas de la ciudad de La Paz, en Cochabamba está en la biblioteca del Archivo de los Tiempos, en Sucre está en la biblioteca que está en la casa, en el Palacio Colonial. Entonces, es una gran novela, les digo, y la editorial Vertiente la publicó y la difundió en todo el país. Esta edición es imposible de conseguir. Muchas veces yo he estado detrás de las bibliotecas, detrás de los libreros, tratando de decir, ya pues dame, ya pues dame, entonces, nada. Y esto lo conseguí como por milagro, en una compra fortuita y me costó cerca de 180 bolivianos, así como está, con el Jurex y todo. Exactamente. Y lo otro que tenemos, ¿qué traes de Internacional? De Internacional es una edición boliviana de una de las narraciones más impresionantes de Howard Phillips Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft fue un escritor que prácticamente ha debido publicar solo dos cosas en su vida, vivo, porque él murió pobre, murió con cáncer de estómago, solitario, y gracias a H.P. Lovecraft, o sea, a sus amigos, al saber la noticia de su muerte en 1937, trataron ellos de publicar toda su obra, y en realidad publicaron más o menos como unos 10 libros que eran inéditos. Él siempre estaba con la esperanza de ser publicado, pero sabes muy bien que en ciertos círculos sociales no permiten publicar literatura de género de terror. Entonces, esta edición es una edición con la traducción de Liliana Colanzi. Liliana Colanzi le hace la traducción del color que cayó del cielo. ¿De qué trata el color que cayó del cielo? Es una fábula grotesca acerca de la crisis nuclear que Howard Phillips Lovecraft la estaba percibiendo en los años 20, con esto de los descubrimientos del radio, con estos adelantos científicos en Europa que estaban hablando sobre la radiación, el descubrimiento del radio, y él se figuró, ¿qué sucedería si del espacio exterior llega un meteorito que se estrella en una granja y empieza a contagiar de un nuevo color a la naturaleza y cómo contamina? O sea, es una metáfora sobre la radiación y el miedo a una bomba nuclear o al conflicto atómico que iba. O sea, el mismo Lovecraft lo había percibido, ¿no? Lo avisó. Lo avisó. Y también es un homenaje a Mary Shelley que escribió El Último Hombre, que es una de las primeras novelas de ciencia ficción que hablan acerca de cómo el ser humano a veces se destruye a sí mismo y que esto debemos cambiar. Esta es una traducción hermosa, te digo, porque hay las traducciones de Torres Olivier sobre la obra de Lovecraft, pero Torres Olivier no es pues escritor, es un traductor y cuando hay escritores que crean ficción y que son traductores, como Julio Cortázar hizo con los cuentos de Poe, sale otra cosa, ¿no? Sale, o sea, el traductor que escribe, que también tiene la experiencia como escritor, sabe muy bien qué es lo que quería, qué es lo que quería decir el autor. Es impresionante, les va a asustar. Esto está en la Feria del Libro de Cochabamba ahora, también lo pueden conseguir en varias bibliotecas, es súper accesible y como el cuento debe ser unas 40 páginas, más o menos, se puede descargar gratuito en internet. Una ventaja de las nuevas tecnologías, entonces. Sí, pero con la traducción de Liliana Colanzi, con esta hermosa edición, yo les digo, es una hermosa edición y el prólogo es del mundo para soldar, ¿no? Pues ya, garantizado. Muchísimas gracias, Daniel, con estos dos textos terribles y fuertes que nos has traído hoy, pero muy recomendados. Ya usted ha escuchado las recomendaciones literarias que llegaban de la mano de nuestro querido Daniel Averanga, dos textos que usted puede encontrar en varios lugares de Bolivia y que, por supuesto, se les recomiendan desde acá, desde Latidos. Nosotros nos vamos a una pausa. Regreso, seguimos compartiendo más información de la que se genera en Bolivia y el resto del mundo, siempre en el ámbito cultural. Eso será en solo minutos.